Esta semana en AgroNoticias, los alimentos muy completos con una gran cantidad de beneficios para la salud se denominan superalimentos, con un alto valor nutricional y ricos en antioxidantes. Con el objetivo de prevenir 11 millones de muertes al año, la Organización de las Naciones Unidas promueve que las personas consuman dietas saludables de sistemas alimentarios sostenibles. Las verduras son esenciales en nuestras mesas y congeladas tienen una larga vida útil, ya que se pueden consumir en cualquier momento y mantienen sus propiedades nutricionales. Las mexicanas y mexicanos pasan muchas horas al día en su lugar de trabajo. Por ello es primordial que en cada centro laboral exista un espacio adecuado, digno y seguro para tomar los alimentos. Esto y más en AgroNoticias.